Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con la patrulla, bueno la policia SWAT, el camion SWAT, no se como ustedes le quieran llamar pero miren esta cosa, este vehiculo que salio ultimamente aqui en la pagina de GTA V mods, obviamente no es nada patrocinado, yo cuando patrocine algo o les quiera dar un producto o algo por decirlo yo les dire no se preocupen de eso, pero en esa pagina pueden descargar los mods, porque les comento todo eso? Porque he visto bastantes personas que me dicen, oye Edgar de donde lo descargas, porque no dejas el link, es que a veces se me olvida en serio, pero de esta tambien les dejare el link aqui abajito para que apoyen este mod, porque la verdad esta super increible, se parece al vehiculo que sale en la pelicula de Rapido y Furioso 6, 7 si no me equivoco en Rio de Janeiro, entonces esta bastante genial Uy, 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 uy Uy, 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 uy se lleva un buen carro eh Esta, esta de aqui va descompuesta, a ver déjame ver si lo puedo ayudar Señor, señor, a ver tranquilo Tranquilo, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar A ver, vamos a Observar esto Más tarde señorita Señora Simplemente la quiero ayudar, señora Tranquila Cuidate, quiete Edgar, quiete Cuidado, cuidado, no, 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 estas Estas personas son súper agresivas Buenas tardes señora, ¿cómo está? Y se han de preguntar por qué no traigo un super equipo Acá SWAT y todo Porque se crashea este juego En serio, aunque tengas la 1080 Ti El procesador i7 7700K Con overclock, lo que sea No importa, este juego se crashea No le importa las especificaciones 32 GB de RAM, nada, nada, nada Aún así se crashea este juego No tengo la 1080 Ti, ojalá la tuviera Pero no hay No hay en el mercado, se las acabaron Se las acabaron, obviamente Ya saben por qué, pero sigamos con esto Vamos a ver qué misión Ando rondando por aquí más que nada Para que me llegue la misión De el banco Tengo muchas ganas de hacer esa misión, así que por eso Ando por aquí, robo al supermercado Prisionero requiere Transporte Persecución a un camión, ok Como traigo este camionzote, esta máquina Cuidado gente, cuidado, voy a ir a apoyarlos O sea, voy a ir a apoyarlos Voy a ver qué vehículo es Sirve que le puedo dar una manita Un apoyo con este super camión Miren esto Esto ha de pesar unas 6 toneladas Más o menos, no, no, no Es algo grandísimo Oh, se robaron un camión de bomberos Por cierto, acabo de subir un video De un día en la vida real de GTA V Siendo bombero Si no han ido a ver, vayan a verlo Está bastante genial, bastante bueno Vamos a detenerlo, vamos a detenerlo Corre, corre, que te voy a alcanzar Corre, 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 corre Miren, lo voy a impactar tan fuerte Que este va a salir rodando Oh, 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 oh Oh, what? No manches No le pasó nada, ¿vieron? No, no Estos vehículos son para admirarlos Están super genial Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Buen conductor, eh Buen conductor Pero no más que nosotros Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, 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 vamos Poncho la llanta, le poncho las llantas Lo encierro, lo encierro, lo encierro Es mío, es mío, es mío Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Me bajo, me bajo Rápido, 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 rápido No te muevas, compadre Estás arrestado Bájate del vehículo, por favor Gracias, gracias, gracias Lo restamos No, no Este señor No sé para qué se lo quiere robar Espero no haya un incendio en su casa Por eso vino a robárselo Vamos por aquí, vamos por aquí Por cierto, amigos Ahorita que Cuando comencé el video Lo que les comentaba Sobre las marcas y eso A ustedes les gustaría que Eh Patrocina así como juegos Eh Cosas Productos Mercancía Cosas por el estilo Obviamente que la empresa Pues se moche Con algún tipo de regalito También para ustedes ¿No? Así que déjenme en los comentarios Qué les parece esa idea Solamente Y Si la empresa Por ejemplo Da algo para Que ustedes también se lo ganen Algún sorteo Algo por el estilo Simplemente voy a aceptar Esas propuestas Y aparte que me gusta la marca Así que déjenme aquí en los comentarios Qué les parece esa idea Aún no me llegan Eh Ojalá me llegaran Pero el día que lleguen Si les gusta esa idea Para aceptarlo Ahí está Perfecto Vean eso Vean eso Apenas cabe Ni siquiera sé Cómo se la está llevando A ver Ahora sí Espero me manden La invitación Del banco Porque esa Es una de las mejores Yo he visto Que a muchos les gusta He buscado el mod Eh Aparte De la misión de banco Pero no lo encuentro Tal vez Tendré que traer La misión original Que es en GTA 5 Modo historia Tal vez lo traigo así Porque de verdad Está muy padre Esa misión del banco Organización Carrera secreta Esto le Oh Cuidado señor Cuidado Cuidado No manches A ver Ahora sí En 3 2 1 Manejaré bien Manejaré bien Tranquilamente Está en verde Proseguemos Proseguemos Proseguimos Aquí voy a dar vuelta yo Estaciono Vean esto Vean esto Esta camioneta Al lado de este carrito No manches A ver Miren la compa Relativa Vean esto No manches Ni siquiera se ve Por un lado Wow Ok Me doy de reversa Está en verde Excelente Excelente Voy a dar vuelta Por aquí Tenemos un vehículo Con Sustancias Ilegales Vamos Ya sabemos A que se debe Este Por eso es que nos hablan Porque como somos el SWAT Tenemos equipo Armas más avanzadas Que la policía normal Entonces es por eso Que también nos hablan Dice que es por aquí Por aquí Derechito 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 A ver si ahorita Nos llega la del banco En serio Ojalá nos toque Siempre También cuando nos toca La del banco Se crashea el juego Entonces Esperemos que no sea la ocasión Me quedo Otro poste Como que no me gustan Los postes Creo que por eso Me los llevo No, no es cierto Simplemente porque Se me descontrola el carro ¿Cuántos de ustedes También? A ver ¿Cuántos de ustedes También juegan en teclado? Obviamente es muy diferente Jugar en teclado A jugar Con el mando Con el control Con el joystick No sé como lo conozcan ustedes Pero es muy diferente Jugar a teclado Que manejamos con cuatro teclas A manejar con un control Entonces Ahí la diferencia Corre, corre Tenemos que alcanzarlo Voy a pedir No tengo helicóptero Pero voy a pedir Un local SWAT Y un no SWAT No, no, no Amigo Es por allá Derecho Síguele Mal idea, mal idea ¿Qué vehículo trae este amigo? ¿Qué? Va súper veloz Súper rápido Vean hasta dónde va Un kilómetro Eh 6, 12 No manches Va volando esta persona Corre, corre Así que nos vemos por allá amigos Para no ser el video tan largo Ya saben que no me gusta hacer eso Pues ya estoy llegando A ver Dice que es este ¡Vámonos! ¡Uh! No, no, no No manches No manches No manches No manches Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, amiguitos Es un roll Royce Camuflajeado A ver Vamos a empezar ¡Eh! Deténgase, deténgase, deténgase Tranquila, tranquila señora Tranquila Arriba las manos Suelte lo que traiga Si trae armas Si trae armas Por favor A ver Ocupo la evidencia Ocupo la evidencia Por favor Y ocupo arrestarla también Y ocupo que me dé la evidencia Por favor Eh No hay nada de evidencia A ver señorita Espérenme, espérenme, espérenme Se me está yendo uno Se me está yendo Se me está yendo Vamos, vamos Aquí lo agarro Aquí lo agarro Miren esto Miren estas maniobras Eh ¡Uh! Ya soltó Ya soltó la evidencia Ya soltó la evidencia Está arrestada No se va a ir No se va a ir De ningún lado Lo tenemos Lo tenemos Toda la gente dice What? What the fuck ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tantos disparos? Rápido, rápido, rápido Antes de que me lo atropellen Viene, viene Se viene, se viene Se viene No me digan que la señora Me viene siguiendo No, no, no ¡Ah! No, 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 no No manches No manches, no manches ¡Uh! ¡Uh! No es posible esto No es posible ¡Qué bueno que traía Como... ¡Ah! ¡Qué bueno que traía protección! ¡Qué bueno que somos de la SWAT! ¡No manches, amigos! Esto pudo haber terminado muy mal ¡Jeje! ¡Viene, viene, 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 viene! Ya no llego, ya no llego, ya no llego ¡Perfecto! Este señor ¿Cómo corre? No sé si es Eh... Gizbolo ¿Qué procede aquí, amigos? ¡Corre, corre! Que te voy a alcanzar Que no llego al baño Porque ya no sé que estoy cantando ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Pues lo voy a alcanzar donde ya venía Tendré que proceder a... Darle un disparo Proceder a pedir... Un helicóptero Un equipo no SWAT Un local SWAT Y que lo detengan ellos porque... ¡Madre mía, Willy! ¡No lo alcanzo yo! Miren, ya llegó el helicóptero ¿Qué onda, carnal? Aquí se los detengo, aquí se los detengo ¡No, ya! ¡Ay! No puede ser Lo perdimos Lo perd... A ver, deténgase, 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 deténgase Ocupo su vehículo Esto es una emergencia policial Digo, mejor dicho, SWAT Al intentar detener un vehículo Con sustancias ilegales Este es súper deportivo Se parece a un... No le encuentro el parecido Pero... BMW McLaren ¡Oh! Ahí va la señora Señorita Súbase, por favor Súbase, súbase Creo que sí se puede subir, ¿no? A ver, entonces déjenme ir por mi camioneta Aquí ocupo cerrar la calle ¡Excelente! Ocupo También ver dónde están Los paquetes Ok Dicen que están tirados por esa parte De hecho, ahorita voy a checar el vehículo A ver, de una vez Checamos el vehículo Me paso para acá Y por aquí deben de estar las cosas Que no hay nada ¡Qué extraño, eh! ¡Ah, ok! Eh... El auto es robado Registrado como licencia suspendida No, 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 no ¡Cuidado! ¡Uy! Cuidado, cuidado A ver, a ver ¿Quieren acabar conmigo? Algo así por el estilo Ocupo la evidencia Ocupo que... Presentemos a la corte a esta señora A ver, vamos a ver cuánto tiempo le van a dar Estamos en la corte Encontramos cero piezas, obviamente Porque no encontramos nada Kate Kana se llama Conductor peligroso Se resistió al arresto Y como no le encontramos Las sustancias ilegales Obviamente no puede ser culpable Por este delito Pero le van a dar un año de cárcel Así es Simplemente por... Por... Todo esto que hizo Detenerse Digo, no dejar que la detuviéramos Ni nada Perfecto, perfecto ¡Excelente! Ahora sí, una pieza No, no encontramos ninguna pieza de evidencia Le voy a abrir la puerta Que se suba la doña Aquí con el otro señor Que ya llevamos de la anterior misión ¡Excelente! ¡Vientos! Ah, por cierto Por cierto Tengo que llamar A una grúa Para que venga Por este vehículo Este, el Roll Royce Que es robado Sin licencia Ni nada ¡Excelente! Bien, bien, bien Vamos por aquí Ahora sí Y nada Que nos llegó La triste misión Del banco Nada, nada ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda? Vámonos ahora sí A llevarlos a la prisión Que está... ¡Oh! Aquí está muy cortito Muy bien, muy bien Vamos a llevarlo Dice que es por aquí Derecho Nunca había traído prisioneros A esta cárcel Siendo sincero Nunca había... ¡Oh! ¡Wow! Nunca había traído a esta parte Por aquí nos metemos Cuidado señor Cuidado Porque esta camioneta Tiene power Por aquí ¡Oh no! Esta camioneta está lista Para estos terrenos Miren, miren Qué fácil Qué fácil lo hago No ocupo pasar por carretera ¡Oh! ¡Oh! Del banco, del banco, del banco Del banco Por fin, por fin, por fin Pero Primero déjenme llevar Esta gente Rápido, rápido Tenemos la misión del banco Espero No se vaya a crashear Por favor Proceda con... Eh... Con... Ah... Proceda con... 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 Lento Proceda con... Caución ¿Cómo se dice esto en español? Proceda con... Con cautela Proceda lentamente No sé cómo se diga en español Cau... Caución ¿Cómo se dice en español? Con... Cuidado Con... Ah, con cuidado Proceda con cuidado Ahí está Excelente Tenemos a una persona Pero tenemos a otra Entonces tenemos que proceder A llamar otra vez ¿O no? Sí, sí, sí Miren, miren Vamos a hacer una negociación Con las personas A ver, vamos a ver Si lo aceptan Vamos a ver Que procede No contestan Sí, es un negocio Habla el oficial Del LCP De... Eh... ¿Con quién hablo? Eh... Yo tengo el control aquí Ok Eh... ¿Qué quieres que hagamos? What do you want? Ok Eh... Quiere un autobús Que lo lleve Al aeropuerto internacional De Los Santos Para... Eh... Quiere un vuelo De Flight Us A Liberty City Ok Eh... Ok Vamos a... Dizque quedárselo, eh Dizque quedárselo Ok, como estamos negociando Por él Antes de darle El autobús Él nos tiene que dar A los hostiles A las personas Que están adentro Dice una grosería Y dice Claro que no Primero quiere el autobús Eh... Le vamos a contestar Que... Que el autobús Ya está aquí conmigo Ok, a ver si se la cree Me colgó Me colgó No puede ser Que agresivo Vamos a proceder A entrar Vamos a dar la señal Para entrar No manches No manches No manches No manches Cuidado, cuidado El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo Vamos 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 Ok, ok Todo va bien Hasta el momento Tenemos un arma nueva Esta también la ocupo Cuidado Cuidado Con los hostiles Cuidado Con los hostiles Quedan ocho Quedan ocho Una vez Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no Oficial No entre No entre No entre A ver Vamos ¿Cuántos Soldados Caídos Tenemos Hasta el momento? ¿Cuántos Personas Son del grupo Delictivo? Wow Son Un buen Ok Zona despejada Zona despejada Vamos Cuidado con los hostiles Cuidado con los hostiles Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Excelente, excelente Tenemos un arma nueva Creo Ahí está Bien, bien, bien Esta es buena Esta es buena Aquí está uno Aquí está uno Ok, ok Todo va bien Hasta el momento Los hostiles Todos están vivos Tendré que bajar A asegurar el área De acá abajo El perímetro Ok, ok Acabamos con él Hay que sacar Esa señora Señorita Por favor Ocupo que salga Rápidamente De este lugar La desatamos De la soga Invisible Así es Esto así es De profesionales Vamos Tenemos uno Tenemos uno No ha muerto Ninguno Apenas va a salir La señora Ahorita Ahorita Primero hay que acabar Con todos Ahorita 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 Esperen 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 Primero tenemos que acabar Miren todos los soldados Caídos Por salvar A ocho personas Así es Este trabajo De peligroso Amigos ¿Vieron esa emboscada Que me tenían? ¿Vieron eso? Me iban a agarrar Ok ok No tengo No tengo nada de vida Aquí donde me encuentre otro Y no le de a la primera Se acabó Se acabó esto Otra señora Debe haber gente aquí adentro Debe haber gente aquí adentro Ok Primero hay que generar la vida Tranquilamente Ok Creo que estoy listo Creo que estoy listo Desde la puerta No hay nadie Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Lo tengo Lo tengo Ok Perfecto Perfecto Bien 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 Perdón si no hablo mucho Amigos Pero es que estoy concentrado Aquí había uno Aquí había uno antes Ah ya no está Ya no está Ok Va a estar aquí adentro Tal vez Cuidado Cuidado Ok Tenemos un hostil Hay que salvarlo Corre Lo voy cubriendo Lo voy corriendo Perfecto Perfecto Tenemos uno de ocho Uno de ocho Uno de ocho Vamos vamos Señorita Buenas tardes Voy a proceder A ayudarla Por favor No se mueva Muy bien Muy bien Todo procedemos Con cuidado Con cautaleza Cautaleza Cautiliza Procedemos a ayudar A este señor También Vamos señor Usted puede Usted puede Vieron amigos Perfecto 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 No se mueva No se mueva No se mueva No se mueva Bastante, dice que Falta una persona A ver, creo que es la persona de acá abajo, eh Creo que sí, vamos a observarlo, pero Ya le había ayudado, entonces No lo sé, no lo sé Dice que queda una Queda una persona, ¿dónde? Ok, perfecto, ya, ya, listo, ya salieron Todos Vean toda esta cantidad, es Eh, muy triste Todos los oficiales caídos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen trabajo, sí, la táctica Report de operación, gracia oficial Este es mi trabajo oficial, claro que sí Muy bien Oh, perfecto, perfecto Y bueno amigos, hasta aquí El video del día de hoy, que espero que les haya gustado Mucho, si fue así, no olviden compartirlo En todas sus redes sociales, seguirme si son nuevos En este canal, eh Y todo lo demás De verdad, muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos, hasta un próximo video, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!